¡Hola a todos! ¿Qué tal? Si os digo la verdad, únicamente he ido al cine. A ver, está bienvenidos a Marwen por el director Robert Zemeckis. No había visto el tráiler, no sabía nada de esta película en la que cuenta con Steve Carell. Un reparto de actrices, la verdad, muy bueno. Tenemos a Diane Kruger, tenemos a Janelle Monae, la hemos visto en Figuras Ocultas. Tenéis también a Gwendolyn Christie, la hemos podido ver en el episodio 7 y en el episodio 8 de Star Wars, como aquella fasma. Tenemos a Isa González, que la hemos visto hace nada en Alita. Una película que cuenta con la banda sonora de Alan Silvestri. Y como os digo, únicamente he ido al cine por Robert Zemeckis. Esta película cuenta, bueno, ha sido suspendida por la crítica en Rotten Tomatoes. Es una película que tampoco a nivel de taquilla, ya ha sido estrenada en Estados Unidos, me parece. Pues ha costado 39 millones de dólares y únicamente ha recordado 12. Pero yo me fiaba de Robert Zemeckis. Les tengo que decir que esta película es una maravilla. Es maravillosa la película, la dirección, la fotografía, la banda sonora que recuerda al trabajo de Alan Silvestri. En películas como Polar Express, también me ha recordado en ciertos momentos a Depredador. Una película con un Steve Carell que es tan maravilloso como este Mark Hogan Camp. La película está basada en hechos reales. Está basada en un documental del año 2010 que abordaba la vida de este Mark. Un hombre que allá por el año 2000 fue atacado por un grupo de personas, le dejaron con amnesia, le dejaron bien jodido. Y en el jardín de su casa decidió montarse una serie de historias de la Segunda Guerra Mundial. Con una serie de Barbies de J.I. Joe's o Madden Man's. Y la película es preciosa, es una fantasía dramática. Hay una mezcla de fantasía con lo que se refiere a esas historias creadas mediante unos efectos visuales acojonantes. Los efectos visuales. Aquí tenemos la mezcla del Robert Zemeckis de películas como por ejemplo Polar Express, Cuento de Navidad. Películas en las que he utilizado muchos efectos visuales. Esta película también me recuerda un poco a Tintín. Y luego tenemos al Zemeckis de películas como Forrest Gump. Además la película tiene un montón de guiños a su filmografía, a Forrest Gump. Pero también a Regreso al Futuro, al final del film. Señores, hay un guiño a Regreso al Futuro acojonante. Además tenemos a Alan Silvestri que trabajó con Robert Zemeckis en la trilogía de Regreso al Futuro. Y que ha trabajado con este cineasta en un montón de películas. Y la banda sonora me ha tocado el corazón. Preciosa con esos temas a piano. Bueno, la película nos mete en este drama de este hombre. Una interpretación fabulosa de Steve Carell que lo bordó en Foxcatcher. La hemos visto hace nada en Vice. Es un actor de lo mejor. También me encantó en la de la niña que va a un concurso. ¿Cuál era? Ah, persiguiendo. Miss Sunshine, ¿no? Aquella. Es increíble. Otro peliculón. Y nos mete, bueno, pues en el drama de este hombre que tiene muchos problemas. Que necesita, necesita de esas historias fotografiarlas. Que cobran vida delante del espectador. De los ojos del espectador. Una película de 116 minutos que yo quería que nunca se acabase. Tiene un toque también a Walter Mitty. Otra película en la que teníamos a Ben Stiller. Aquel personaje que se montaba sus fantasías. Me recuerda también a El show de Troman. Película con Jim Carrey. Es muy interesante no solo en lo que se refiere a lo que se monta ahí en el jardín. Todo lo que vemos con efectos visuales. Todas esas batallas con este grupo de chicas. Que también me ha recordado bastante a Sucker Punch. Porque tenemos una historia en la que este hombre se imagina cosas, ¿no? O cobran vida gracias a esos muñecos, ¿no? Así, a esos muñecos y muñecas. Esas Barbies. O esas chicas de plástico. A mí que me encantan las figuras. Esto me ha fascinado. Pero en Sucker Punch pasaba lo mismo. Con la protagonista que se montaba películas en su cabeza. Con esas otras amigas, ¿no? Y eran un comando, un escuadrón. Y es lo que tenemos aquí. Tenemos a Janelle Monae. Tenemos a Wendell & Christie. Todos estos personajes. Todas estas chicas. En la vida real del personaje, del protagonista. Pues es una cocinera. La otra viene a ayudarle con la terapia. Otra también está en una tienda de maquetas. La película está ambientada, yo creo, que haya por el año 2000. Con, bueno, con televisores de la época y demás. Pero tiene un look, tiene un look que me ha recordado bastante al trabajo de Tim Burton, ¿no? En películas como Eduardo Manos Tijeras o Big Eyes. Tenemos una paleta de colores muy interesante. Colores, un amarillo muy, muy intenso. Bueno, una especie de colores pastel a lo cine indie. Veis aquí, ¿no? Lo de Marvel en un color muy amarillo y lo otro en un azul. Pero esto sirve a nivel narrativo, a nivel visual, para meternos. Porque no solo la historia convierte lo real en fantasía mediante los muñecos, ¿no? Las historias que se monta él con las figuras, con los muñecos. Sino que también la realidad tiene un tono fantasioso con el color del vestido del personaje de Leslie Mann. Ciertas cosas que vemos muy resaltadas, la llevan a esa realidad a un tono también fantasioso. Incluso como está encuadrada alguna toma, alguna escena. Por ejemplo, cuando estaba hablando el protagonista con la Nicole en el salón. Están ahí tomando té y demás. Se puede ver perfectamente como los sillones están encuadrados. Y como todo parece, todo está perfectamente colocado. Y nos lleva a pensar que estamos delante de dos figuritas. Una Barbie y un Madelman o un G.I. Joe. Pues ahí dentro de una casa de juguete. Bueno, la película tiene momentos cómicos súper divertidos. La película tiene unas escenas de acción acojonantes. Hay planos secuencia. Bueno, momentos de regreso al futuro no os digo nada. Súper divertido. Y a quienes les guste el cine de Robert C.M.X. esta película, yo de verdad la tenéis que ver sí o sí. Tiene momentos muy dramáticos con el protagonista. Tenemos a Diane Kruger que interpreta a una de estas muñecas. Pero tiene un tono oscuro. Pero no os digo nada. No os digo nada. La película tiene momentos muy divertidos. La película tiene momentos muy dramáticos. El protagonista pasa de hacernos reír. A hacernos llorar. Además, todo apoyado en la banda sonora de Alan Silvestri que ha trabajado hace nada en Infinity War. Y también trabajó en Ready Player One. En Ready Player One ya vimos un montón de guiños a regreso al futuro. Y aquí tenemos, bueno, pues el propio C.M.X. que se niega a ceder o a que hagan un remake de su trilogía. Él mismo sí que decide acordarse de su trilogía. Y de una cosa muy importante de aquellas películas. Bueno, a mí me ha encantado la composición de las escenas de acción. Con el cochecito este. Con el Joggy, el capitán este Joggy. Cómo se relaciona con las chicas. Cómo lo que vemos. Luego, las historias de fantasía animadas. Cómo se superponen las caras. Cómo han superpuesto las caras de los actores o actrices. Creo que primero se ficharon a las actrices. Porque tenían que hacer las figuras de las actrices antes de rodarse la película. Bueno, siempre se fichaban a las actrices antes del rodaje de la película. Pero, bueno, que tenían que tenerlas a todas ya para hacer las figuritas. Las figuritas están hechas de puta madre. El coche. Pero, ¿cómo? Pasamos de las escenas creadas con efectos visuales. Con esas muñecas, esas Barbies. Porque cuando tú empiezas la película. Al principio, con lo del avión. Tú no sabes si estás viendo una película real. Una película animada. Pero cuando yo... Porque yo no sabía nada de la película. Yo no sabía ni el argumento, ni nada. No me había informado. Simplemente por Robert Zemecki. Yo a Robert Zemecki, haga lo que haga, yo voy. Porque el vuelo. Contact. La muerte os sienta tan bien. Tenemos Biogulf. Tenemos Polar Express. Bueno, el tema de la banda senora de esta película recuerda mucho al de Polar Express. Tenemos tantas y tantas películas como un áufrago. ¿Qué os puedo decir? Me encanta Robert Zemeckis. Pero cómo nos llevan de las escenas de fantasía, lo que era dominante de efectos visuales, a las figuritas estáticas fotografiadas por este hombre. ¿Cómo las transiciones o de lo contrario, de lo real, a las escenas de fantasía con el Capitán Hoy? Y con estas, bueno, te lo pasas pipa con los alemanes. Y luego, pues es un poco la representación de lo que este hombre ha vivido, de la paliza que le dieron. Además el toque fetichista este de los zapatos que le da también un punto muy atractivo al personaje. Me parece una película maravillosa, absolutamente maravillosa. No hagáis ni caso. Yo no sé, incluso en ciertos cines no se ha estrenado, en ciertas salas no se ha estrenado esta película. Creo que ha estado nominada para los premios Oscar, no sé si para efectos visuales, porque los efectos visuales son una pasada, una pasada. Yo no entiendo, no entiendo, no entiendo que esta película no haya gustado. Se ha costado 39, solo ha recordado 12. ¿Qué es lo que le ven malo? A lo mejor pues que la crítica ha dicho que es mala, el boca a boca no ha sido bueno. No os gustan las figuras, porque yo como amante del coleccionismo me encanta la fotografía, me encanta las películas bien dirigidas. Porque es que aquí vemos unos planos, unos acercamientos, una imagen súper nítida, un Steve Carell que está asombroso. Recuerda también a Malditos Bastardos con esta lucha de los nazis. Además que la película tiene de todo, mueren los nazis de mil maneras porque atacan siempre el pueblo en el jardín, el pueblo que tiene montado esas maquetas. Es que yo creo que si te gustan las maquetas, si te gusta la buena dirección, si te gustan las buenas interpretaciones de esta película, es fascinante, es buenísima. Pero buenísima, buenísima. Vamos, que yo le voy a meter directamente un 8,5. Es que no entiendo, no acabo de entender que esta película con el trabajo que tiene, con lo interesante que es, con estos guiños a Forrest Gump, Forrest Gump que en su día ganó un montón de premios en los Oscars, de repente no funciona, nadie le gusta y nadie habla bien de ella. Bueno, yo se la tengo que recomendar. Yo esta película me la voy a comprar, pero sí o sí en Blu-ray también nos deja un mensaje muy interesante de que todo lo que tú te imaginas en tus fantasías no tiene por qué ocurrir en la realidad. Tiene momentos dramáticos, tiene giros, no es una película previsible y encima está basada en hechos reales que le gustaron. Por lo que sea, vio el documental Robert Zemeckis y dijo, de esto podemos sacar un producto o una película súper guapa. Y es lo que a mí me ha regalado. Yo he llorado, me lo he pasado muy bien con ella. Yo no quería que acabase en ningún momento y con Steve Carell, ¿vale? Porque tú ves el póster y a lo mejor nos llama la atención. Hay muchos que están diciendo que Robert Zemeckis, que ya deje de hacer películas como Polar Express. Pues yo Polar Express me la veo, todas las navidades me la trago porque me encanta Polar Express. Tal vez me gusta menos Cuento de Navidad. Y si es cierto que con Biogulf, Biogulf es otro peliculón. Biogulf es otro peliculón. Bueno, pero nos ha regalado películas muy buenas, ¿no? Con actores de carne y hueso. Hemos tenido aliados, hemos tenido el vuelo. Entonces, a mí, yo tengo que decir que Robert Zemeckis es uno de los mejores, uno de los mejores directores que yo he visto en mi puta vida. Pero de los mejorcitos. Y con esta película me la he vuelto a demostrar. Una película súper bien trabajada, con buenas interpretaciones. Ha trabajado él en el guión. Una historia súper fresca. Recuerda cosas de Walter Meaty. Bueno, pues, como este hombre, ¿no? Se monta sus fantasías y demás. Pero, pero vamos, pero vamos, yo no lo acabo de entender. Pero desde aquí, yo la recomiendo. Cuidado que dije el viernes que este fin de semana no se estrenaba muy buenas pelis con la de feedback. Que esa sí que fue un ladrillo. Pero esto, esto es calidad. Vamos, ¿cuánto vamos a echar de menos a Robert Zemeckis cuando este hombre no esté? Esta manera de rodar. Esta manera de arriesgar. Con los efectos visuales. Esta película pudiera haber sido una castaña, pero una castaña mala, 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 mala. Y que va, que va. Están muy bien las chicas. Y tenemos ese toque al movimiento Me Too. Porque las mujeres ahí, además lo dice el protagonista, ¿no? Este, este, este Mark. Bueno, que las mujeres son las... Pero, pero es que está muy bien metido en la historia. Está muy bien metido en la historia. Y además esto era así. Esto, esto era así con el, con el hombre lo que le ocurrió. Y bueno, pues como los dramas, ¿no? Los traumas, las vivencias. Si te dan una paliza, lo que te creas tú. Lo que creas ahí para, para autodefenderte. Para protegerte. Luego está todo el tema de la droga con la muñeca esa ahí arriba. Hay una cosa que me ha encantado. Y como a veces tenemos la historia, bueno, con los personajes de carne y hueso. Pero vemos una figura y estamos viendo al protagonista de carne y hueso desde el punto de vista de la figura. Y los vemos como gigantes. A pesar de que no estamos en el entorno fantasioso. ¿Ok? Cuando estamos en el entorno fantasioso, pues son ellos, son esas figuras o ese protagonista, o este Capitán Hoggie, son los protagonistas. Y todo lo que es real, real queda a un lado, ¿no? Ahí ya se monta la película, ahí ya tenemos la fantasía. Esto recuerda también mucho a Toy Story. Si os gusta mucho Toy Story, pues tiene, tiene este toque, ¿no? De ver las cosas desde el punto de vista del juguete. Y los juguetes cobran vida. En este caso cobran vida con la fantasía del protagonista. Pues todos esos muñecos que están basados o que son representaciones de las personas que están ayudando o con las que más contacto tiene el protagonista. Una película maravillosa desde muchos puntos de vista. Podéis fijaros, por ejemplo, en las paredes, los recortes, las notas que tiene el Mark para acordarse de las cosas. Esto me recuerda un poquito a Memento, pero bueno, que si os gusta también el cine de Tim Burton, películas como Sue de Truman, pues, o La Vida Secreta de Walter Mitty, yo creo que esta película os va a encantar. Y si os gustan las figuritas Toy Story, esta película os va a fascinar. Así que nada, esto es todo lo que tengo que decir de El Último Trabajo de Robert Zemeckis. Bienvenidos a Marwen, un peliculón, así os lo digo, ni caso, quita verla. Os lo aconsejo, es la mejor película que vais a ver este fin de semana. Quitando que Alita también estuvo muy bien la semana pasada. Cuidaros y nos vemos. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido, si os ha gustado mucho. Quiero hacer un debate de esta película porque yo creo que hay muchas cosas que analizar. Un saludo y gracias. Nos vemos. ¡Gracias!